Venciendo al hígado graso. Guía completa para un hígado saludable. El hígado graso conocido médicamente como esteatosis hepática es una condición que afecta a una proporción significativa de la población, muchas veces sin que sean conscientes de ello. Este trastorno caracterizado por la acumulación excesiva de grasa en el hígado puede conducir a complicaciones graves como la cirrosis y el cáncer de hígado. En este artículo exploraremos las causas, síntomas y estrategias efectivas para manejar y prevenir el hígado graso. ¿Qué es el hígado graso y por qué ocurre? El hígado graso ocurre cuando las células hepáticas acumulan cantidades anormales de grasa. Esta condición puede ser provocada por diversos factores incluyendo el consumo excesivo de alcohol, obesidad, diabetes tipo 2 y ciertos trastornos metabólicos. Las células del hígado responsables de filtrar y desintoxicar la sangre se ven abrumadas por esta acumulación de grasa, lo que afecta su funcionamiento. SÍNTOMAS Y SEÑALES DE ALERTA En muchas ocasiones el hígado graso no presenta síntomas evidentes, especialmente en sus etapas iniciales. Sin embargo, algunos signos de alerta incluyen 1. Dolor debajo de las costillas. Una sensación de malestar o dolor en la zona del hígado puede ser una señal temprana. 2. Hinchazón abdominal y malestar estomacal. Estos síntomas pueden indicar una inflamación del hígado. 3. Síntomas de etapas avanzadas. En casos más graves, pueden aparecer síntomas como orina oscura, ictericia, coloración amarillenta de la piel y los ojos, además en pies y manos y asitis, acumulación de líquido en el abdomen. 4. Diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico del hígado graso generalmente se realiza mediante análisis de la sangre para medir las enzimas hepáticas o a través de una ecografía abdominal. En cuanto al tratamiento, es fundamental abordar las causas subyacentes. Esto incluye cambio en el estilo de vida, como la pérdida de peso, el ejercicio regular y una dieta saludable. 5. Alimentación y remedios naturales. Una dieta adecuada es clave para manejar el hígado graso. Algunos consejos incluyen evitar alimentos tóxicos para el hígado, reducir el consumo de alcohol, alimentos procesados y ricos en grasas saturadas. Incluir alimentos protectores, consumir alimentos ricos en antioxidantes y antiinflamatorios como frutas y verduras frescas, granos integrales y pescados ricos en omega-3. Receta. Ensalada de lentejas y vegetales para el cuidado del hígado y manejo de la diabetes. Ingredientes. Una taza de lentejas cocidas, preferiblemente cocidas al dente. Media taza de tomates cherry cortados a la mitad. Un pepino pequeño cortado en cubos. Medio pimiento rojo cortado en cubos. Cuarta cebolla morada finamente picada. Dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Jugo de un limón. Una cucharadita de vinagre de manzana. Un puñado de hojas de espinaca fresca. Sal y pimienta al gusto. Una cucharadita de semillas de chía, opcional. Hojas frescas de cilantro o perejil para decorar. Instrucciones. 1. Preparación de las lentejas. Comienza por cocinar las lentejas hasta que estén al dente. Es importante no sobrecocerlas para mantener su índice glucémico bajo. Una vez cocidas, escúrrelas y déjalas enfriar. 2. Mezcla de vegetales. En un tazón grande combina los tomates cherry, el pepino, el pimiento rojo y la cebolla morada. 3. Aderezo saludable. En un tazón pequeño mezcla el aceite de oliva, el jugo de limón y el vinagre de manzana. Agrega sal y pimienta al gusto. 4. Combinar ingredientes. Añade las lentejas frías al tazón con los vegetales. Vierte el aderezo sobre la mezcla y revuelve suavemente para combinar. 5. Agregar verdes y semillas. Incorpora las hojas de espinaca y las semillas de chía a la ensalada. Las semillas de chía son opcionales, pero son una excelente fuente de omega-3 y fibra. 6. Servir. Sirve la ensalada en platos individuales y decora con hojas frescas de cilantro o perejil. Beneficios para la diabetes y el hígado graso. Las lentejas son ricas en fibra y proteínas, ayudando a regular los niveles de azúcar en sangre. El aceite de oliva extra virgen es beneficioso para la salud del hígado y ayuda a reducir la inflamación. Los vegetales frescos aportan antioxidantes y nutrientes esenciales sin elevar significativamente el azúcar en sangre. El limón y el vinagre de manzana tienen propiedades que pueden ayudar en la digestión y el metabolismo de las grasas. Esta receta es ideal para personas con diabetes que también están atentas a la salud de su hígado, especialmente en casos de hígado graso. Es nutritiva, baja en calorías y rica en ingredientes que apoyan a la salud metabólica y hepática. Conclusión. El hígado graso es una condición seria que requiere atención y cambios en el estilo de vida. La detección temprana y las estrategias preventivas son fundamentales para evitar complicaciones graves. Una dieta equilibrada rica en nutrientes protectores y baja en alimentos dañinos, junto con un estilo de vida activo, son esenciales para mantener un hígado sano y prevenir la esteatosis hepática. Nos vemos en el siguiente video. Dios te bendiga.